Me encuentro en el cuarto donde se realizan tratamientos de Botox, de Pillars en general y ahora converso con la doctora Adiaris y con una de nuestras pacientes, Lidia, quien se acaba de realizar el procedimiento de Botox ahora mismo, en este instante. ¿Cómo está Lidia? Muy bien. ¿Te sentiste bien en nuestras manos? Sí. Qué bueno, muy segura sobre todo. En tres días más o menos Lidia verá sus resultados, pero Adiaris yo quisiera que tú nos comentaras un poco para que las personas que no conocen este tratamiento pues sepan cómo funciona. ¿En qué consiste el aplicar el Botox a una paciente, ya sea en la frente o en esta área de aquí de los ojos? Bueno, el Botox o en sí lo que es la toxina botulínica, que es la que se pone, porque hay diferentes nombres, muchas veces los pacientes vienen, yo lo que quiero es Botox, solo son nombres comerciales, al final el resultado es el mismo. ¿De ahí que algunos se llamen Disport? De ahí que algunos se llamen Disport, Botox, Xeomin, hay diferentes, al igual que los fillers. Este procedimiento que le hicimos a ella son técnicas muy sencillas, muy poco invasivas, solo son puntos que se aplican en diferentes músculos de la cara, lo puedes poner en todo el área de la cara. ¿Qué pasa? Que es más frecuente en la parte frontal porque es donde el paciente no pierde la expresión de su cara, solamente se paralizan músculos y al paralizar esos músculos deja de hacer ciertas expresiones que son las causantes de las arruguitas que se hacen en la frente y alrededor de los ojos. En el caso de ella, ella se lo aplicó en otra ocasión, estaba muy bien, solo paralizamos el entrecejo, lineecitas que se le hicieron aquí arriba y un poquito alrededor de los ojos. ¿Quién se puede poner el Botox? ¿Hay una edad límite? ¿Hay una condición médica que especifica que alguien no se lo puede poner? No, el Botox no tiene contraindicaciones, solo es una buena técnica, porque el único efecto adverso que pudiera tener el Botox es debido a una mala técnica que se caiga el párpado. Y a veces está dentro de un rango que puede pasar porque el Botox es una toxina que dentro del músculo ella se traslada. Si el paciente baja su cabeza, si el paciente se acuesta en las 4 horas primeras a la aplicación del Botox, estos son riesgos que el paciente está supuesto que puede correr. Pero son mínimos y siempre se le explica al paciente todo lo que no debe hacer después de una aplicación. Y es facilito, una vez que alguien viene a Michael's Medical Center y a ponerse este tratamiento, pues sale enseguidita, de hecho, como dice la amiga Susana Pérez, es como la cirugía de la hora de almuerzo. Tú vienes un momentito, te lo pones, regresas a tu trabajo o a donde quiera que vayas y pues ya, al cabo de 3 días, entonces se ve el resultado, está completamente paralizado. Al cabo de 3 días, en el caso del Botox es un poquito antes. El Disport tú debes esperar al menos de 5 a 7 días para ver el resultado final. La marca Disport. La marca Disport. Muchos pacientes vienen al segundo día diciendo que no les hizo nada. Como se le dice siempre y se le explica, paciencia. Es un proceso, eso tiene un mecanismo de acción que toma su tiempo. En 7 días el paciente ve el resultado máximo de la aplicación del Botox. Ahora, una de las preguntas más frecuentes es, ¿cuánto me va a durar este tratamiento? Porque no es un tratamiento que dura para toda la vida, pero sí puede paliar por muchos meses pues estas líneas de expresión que se ven siempre en el rostro. Eso también depende de cada paciente. Muchos pacientes fumadores eliminan el Botox muy rápido. Pacientes que hacen ejercicio muy frecuente. Pacientes que toman ciertos antibióticos. Esos pacientes pueden eliminar el Botox antes de lo previsto. El Botox está supuesto que dure entre 5 a 6 meses. Hay quien le dura un poco más. Hay quien si tiene todas estas indicaciones que te dije, las hace, fuma, mucho ejercicio. Lo puede eliminar hasta en 2, 3 meses. Pero bueno, lo cierto es que se puede retocar cada vez que alguien se vaya perdiendo un poquito de dolor en su cuerpo pues puede venir a Marcos Marexol y realizarse nuevamente el procedimiento. Siempre yo les recomiendo a los pacientes que no esperen a que el Botox se elimine completamente. No es lo mismo hacer un retoque de Botox y que ese medicamento no permita que después que se vaya, no permita que vuelvan a aparecer las líneas, el paciente se va a ver mucho mejor y el resultado va a ser mucho mejor. ¿Tú cómo supiste de nosotros, Lidia? Por comerse en la radio. Sí, qué bien. ¿Y una vez que llegué a tomar tu Smarixol y supiste que este era el lugar? Sí, me sentí segura. ¿Es el único procedimiento que te han hecho el Botox o planificas hacerte alguna cirugía por el momento? Planifico hacerme alguna cirugía. Quiero ver si puedo hacer una cirugía en la cara. Tal vez una transferencia de grasa. El problema es que no tengo mucha grasa en este momento, pero piensa hacerlo. Qué bien. Ese es otro de los procedimientos del cual estamos siempre hablando. La liposucción con transferencia de grasa. Pero bueno, yo te dejo a diaris para que sigas atendiendo a los pacientes que vienen a MyCosmericSorger y a realizarse todo tipo de tratamientos acá. Fillers, inyección de venitas varicosas que también se realizan en este cuartico. Y a ti, Lidia, te doy las gracias de verdad por haber estado acá presente para que todas las personas puedan ver cómo es el tratamiento. Gracias. Mientras tanto, usted marca el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. MyCosmericSorgeri. 305-264-9636.